El disco se estaba vendiendo mucho en toda Argentina y tenía una gran demanda Bueno, a raíz de este acontecimiento pues la empresa consideró que sus nuevas estrellas sus nuevos artistas, sus nuevos éxitos no podían seguir viviendo en una pensión cualquiera e inmediatamente pues los trasladaron a un hotel de cierta categoría en el centro de la ciudad Muchachos, tenemos que empezar a trabajar como verdaderas artistas, le dijeron Los llevaron a buenas astrerías donde ordenaron pues la confección de trajes formales para realizar la presencia del conjunto en los escenarios, ¿no? Con este estímulo se inician pues las grandes giras por el interior de Argentina recorriendo hasta 40 ciudades en un mes lo que comenzó como una gira bastante pequeña en su Uruguay natal se convirtió pues en algo maravilloso, en algo grande en Argentina Recorrían 40 ciudades en un mes Esto pues da una idea del agotador trabajo que ellos realizaban incluidos los días lunes en que generalmente por los artistas descansan trabajan fin de semana Viernes, sábado y domingo Los iracuntos se trabajaban todos los días de la semana Incluso se daban tiempo para escribir algunas canciones en el caso de Eduardo y Leonardo Franco Con este ir y venir en las giras se hacían un recorrido aproximado de 10.000 kilómetros por mes Y si se saca cálculo de todos los viajes sin tomar en cuenta lo realizado por avión podrían haber viajado a la luna 6 veces y vuelta y de vuelta, ¿no? 6 veces Paralelo a estas giras en el año 64 graban su segundo álbum denominado Iracundos sin palabras en el que incluyen solo temas instrumentales Luego grabarían un tercer long player que titularon Iracundos con palabras que contenía el tema Calla que tuvo un impacto asombroso y fue el primer éxito aportado de los diferentes lugares donde se pedía esta canción lo exportaron a países de habla hispana Continuado por la ruta de éxitos y grabaciones nace el on-play, primeros en América en medio de una revolución en Buenos Aires Mientras estaban en el estudio de grabación esto es importante Estaban tocando el tema Cuando los santos vienen marchando Aquel tema de jazz que hicieron famosos en el año austro por citar uno solo Este fue el único tema cantado en inglés por Eduardo Franco se interrumpió la grabación Les comunicaron que en las calles se encontraban las tropas atrincheradas y que el país estaba en estado de emergencia Esto les causó un tremendo susto y tuvieron pues que salir a escondidas hacia el hotel donde se hospedaban Cuando la situación se normalizó terminaron la grabación Este éxito les sirvió para que el año 66 en que se inició la corriente hippie actúan junto a la italiana Rita Pavone artista internacional de aquel entonces que se había convertido pues en ídolo tanto en Argentina como en todo Sudamérica la historia en parte de los iracundos en el programa de relación de casa Gracias por tus ojos que tú miras gracias a mí gracias por tus ojos que tú me das no esperar más jamás de la vida que en ti y hoy de nuevo está en el sol gracias a todos gracias a todos y Gracias. 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 Gracias.